¿Qué es lo que realmente debes hacer para ser un buen streamer? Posiblemente hasta suene un poquito contradictorio, perdón por la risa, pero hasta de esas nervios porque me está costando un poco de trabajo grabar este video. Suena un poco contradictorio lo que te voy a decir porque aquí te enseño cómo configurar bien tu micrófono, cómo configurar bien tu cámara, cómo tener widgets, overlays, etc, etc. Pero antes de eso hay algo que posiblemente sí lo sabes, pero quiero recordártelo. Hace un momento publicó un tuit que se me hizo bastante bueno, hagan de cuenta que me llegó la inspiración así bien padre, pero puse, es más, se los voy a mostrar acá en pantalla. Aquí está, miren, vamos a ver, es que este video ni siquiera va a tener mucha edición, o sea, solamente va a ser así hablar y si me equivoco, me trabo, ustedes disculparán, ¿vale? Pero quiero ser muy, muy, muy transparente con ustedes. Entonces dice esto, dice esto, fíjense bien, aquí publiqué lo siguiente, para ser un buen streamer, a ver, ese es el hilo, necesito el bueno, aquí está. Para ser un buen streamer no necesitas los mejores plugins, no necesitas el mejor micrófono, no necesitas la mejor cámara, no necesitas las mejores luces, no necesitas lo mejor de esto, no necesitas lo mejor de lo mejor, ¿ok? En cuestión de hardware o en cuestión de software puede ser también, no lo necesitas. Y eso mismo siento que va en contra de que la gente siga viendo mis videos, me explico, porque en mis videos te enseño cómo configurar bien bonito tu micrófono que suene como los mismísimos dioses, o cómo utilizar tal herramienta para que tus streams se vean espectaculares, o cómo configurar OBS. Me explico, todo lo anterior, todo esto, todo esto, lo que ustedes están aprendiendo de herramientas, de software y todo eso, es solamente una herramienta, ¿ok?, para mejorar técnicamente y o en calidad. O sea, vas a mejorar tu técnica para poder configurar, por ejemplo, OBS, para poder utilizar cierta herramienta. Y para ello, pues, no sé, si tienes una buena cámara, vas a mejorar tu calidad de video. Si tienes una buena iluminación, te vas a ver bien. Si tienes un buen micrófono y bien configurado, te vas a escuchar bien. Pero eso no hace un buen streamer, eso solamente son las herramientas, ¿ok?, que sí te pueden ayudar, claro que te pueden ayudar y te van a ayudar demasiado, ¿ok? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer stream con un monitor que hacerlo con dos monitores, ¿ok? Pero quiero tratar contigo lo siguiente. Aquí el hilo de este Twitter dice lo siguiente, mira. Para ser un buen streamer necesitas comunicar bien, necesitas aportar valor a tus streams y necesitas ser entretenido. Bueno, eso puede ser una u otra y varias, o sea, un I o un O. En otras palabras, un buen streamer no es el que pone los más bonitos With Yes Plugins o que su mix suene genial. Es el que desarrolla a su persona para comunicar. Y aquí es el tema. La verdad, yo antes, yo antes no podía comunicar muy bien. Incluso a veces, en ocasiones, me cuesta sacar la plática con alguien, ¿ok? Pero aquí he aprendido a desarrollarme un poquito mejor. Y en stream y todo lo que ustedes quieran. Puedo hablar de un tema, puedo no hablar de otro tema, incluso se vale. Pero la verdad es que todo esto lo he desarrollado con la práctica. O sea, la verdad, mi primer video en la cual yo salí en cámara fue así de que, hola, ¿qué tal? Amigos, los invito. O sea, fue espantoso, ¿ok? Fue espantoso. Pero yo en ese momento estaba teniendo un gran logro. Porque nunca en mi vida había salido a cámara para hablar. Nunca en mi vida lo había hecho. Y dije, excelente, ya de aquí, ya. Por lo menos ya di el primer paso para poder salir a cámara y poder grabarme. Y escucharme muchas veces. Bueno, tú no estás acostumbrado a escucharte. Entonces, los que no estén acostumbrados se van a escuchar raro. Eso pasa normalmente. Pero ahorita ya, yo me escucho, digo, ah, mira que... O sea, yo mismo me doy gracia, ¿no? Pero deben de desarrollar eso. Deben de desarrollar comunicar bien. Deben de desarrollar, aportar valor a sus streams. Deben de desarrollar todo eso para que todo eso sume en su contenido. Hagas el stream que hagas, ¿ok? Porque no es lo mismo estar jugando cinco horas Minecraft y solamente estar viendo la pantalla y picando, ¿ok? O tener una narrativa. Decir, ay, este pico, lo otro. O sea, decir algo entretenido. Por eso es el tercer punto aquí. Decir algo entretenido, ¿ok? Entonces, todo esto, todo esto, si tú desarrollas bien tu parte comunicativa en lo personal, ya lo demás, claro, es importante, sí. Tener buena iluminación es importante, sí, ¿ok? Pero esto no te hace un buen streamer. Mucha gente cree que, es que yo necesito el Shure SM7B, el que tiene AuronPlay, el que tiene el Rubius, el que tiene el Mariana, el que tienen todos para poder ser el mejor streamer. O sea, no te van a llover los viewers cuando tú tengas el Shure SM7B. No te van a llover los viewers cuando tú tengas una cámara y dejes de utilizar esa webcam china que tienes. No te van a llover los viewers por eso. No te van a llover los viewers, ¿ok? Va a empezar a llegar gente porque les aportas algo, les entretienes, porque comunicas bien. Y obviamente también tienes que hacer contenido que te conozcan en otra plataforma. Ok, entonces quería darles este mensaje, quería hacer este Twitter, quería hacer este Twitter en video. Y la verdad es de que ya tenía muchas ganas de hablar de esto. Considérenlo, considérenlo. Si tú crees que no comunicas bien, tienes que dar ese primer paso. Tienes que grabarte a ti mismo. Practica quizás con un amigo, practica con alguien, ¿vale? O tú solo, mira, yo ahorita estoy solito aquí en mi estudio grabándome. Yo solito y listo. A mí, yo por eso utilizo audífonos, ¿vale? Porque no me gusta, esto me aísla un poquito del ambiente. Porque no me gusta a veces escucharme así porque me escucho, siento que mi voz está muy fuerte. O sea, siento que me pueden escuchar de aquí hasta la otra esquina. O sea, yo por eso utilizo eso y digo, ahí está, perfecto. Ya lo siento más introspectivo todo lo que yo digo, ¿ok? Entonces, eso te podría ayudar. Encuentra maneras para que tú puedas desarrollarte. Encuentra maneras para que tú puedas comunicarte en stream o en tus videos. Pues amigos, déjame un comentario. ¿Qué te parece esta forma de ver qué es un buen streamer? ¿Y qué necesitas para ser un buen streamer? ¿Y qué es lo secundario para ser un buen streamer? ¿Qué piensas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si quieres, comparte este video para quien lo necesite. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.